El primer día del año fue, digamos, se ha cubrido un 50, 55% de las unidades han estado trabajando, ¿sí? ¿Cómo fue la demanda que tuvieron de los vecinos en un día tan particular, donde por sí mucha gente prefiere tomar alcohol, no conducir, y se termina activando, se termina movilizando tarde para las diferentes fiestas de la ciudad? Sí, por supuesto, ahí es un día especial, por eso es que la demanda crece, tanto para el taxi, el remis, crece, y la gente que tiene un poquito de paciencia, que hay unos 15, 20 minutos de demora, los días especiales así. ¿Cómo viene siendo el trabajo de esta semana, ya con Año Nuevo, mucha gente de vacaciones, muchos turistas también en la ciudad? Sí, nos estamos cubriendo, y también estamos implementando guardias de trabajo para las horas nocturnas, los fines de semana, los domingos, y se está cumpliendo con el servicio. ¿Se está notando en el servicio de taxis que muchos vecinos y vecinas de la ciudad han partido en vacaciones o a otras zonas, o se sigue con el mismo ritmo de trabajo? No, sí, se nota un poco, se puede ver en las calles que hay lugar para estacionar, para transitar, no es tanto como los días normales, digamos, sí. Sí, se nota un poco la ausencia de la gente particular y local que se ha ido de vacaciones. Hoy en día, ¿el vecino cómo le termina siendo más favorable el pedir una unidad para su traslado? ¿Mediante la aplicación o por WhatsApp? Mirá, es por WhatsApp, es mucho más práctico, es intrastaño, en la cual al pasajero, al usuario, llega una recepción del móvil que va y el tiempo que va a demorar, por WhatsApp y por aplicación también, ¿sí? Lo que tiene que tomar conciencia la gente, porque me ha pasado a mí, estando trabajando, que piden taxi y remis. Las dos agencias de remis, o tres, y el taxi. Y en un domicilio no encontramos los tres autos. La gente tiene que entrar en conciencia de pedir un solo servicio, porque eso hace que en un domicilio tenga tres vehículos afectados. Y eso hace que la demora para el otro usuario vaya a crecer, porque tenés tres autos ocupados en un domicilio en el cual toman un solo auto.